¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Ensígname. Bien, hemos visto los pronombres y ahora vamos a ver los posesivos, que es igualmente así de fácil. Mío, mío, tuyo, se puede hacer con una mano o con dos manos. Depende del énfasis. Luego lo explicaré. Suyo, es suyo. Te estoy mirando, estoy mirando a la persona y digo, es suyo, es suyo. Y a partir de ahora se incluye la configuración. Se añade nuestro, nosotros, nuestro, nuestro, vuestro, vuestro y de ellos. ¿De acuerdo? Cuidado con los posesivos y el énfasis en la cara, porque puede significar algo bastante agresivo. Si yo hago así, significa algo clarísimo. Eso es mío. Mío y de nadie más. Eso es tuyo. Tuyo. Fijaos la importancia que tiene el signo. Si yo hago así, eso es de ellos. ¿Qué crees que significa esto? El problema es de ellos. Es su problema. Es su problema. Yo no me meto. Que hagan lo que quieran. Y todo eso significa lo mismo. Que pueden hacer lo que quieran. No me interesa. Es su problema. Haya ello. Todo eso significa esto. Y lo mismo significa si lo estoy hablando a una persona. Tu problema te lo queda para ti. Te fastidias. Tú sabías las consecuencias. Y ahora tú apechugas. Todo eso puede significar. ¿Entendéis? Con solo ese gesto. Entonces quiero que me digáis e intentéis en casa decir yo en mi casa y tú en la tuya. ¿Vale? Intentadlo. Ponedle énfasis. Casa, repito, el signo es así. ¿Vale? Casa. Bueno. Yo en mi casa y tú en la tuya. Fijaos. Fijaos. Me voy a poner de lado para que lo veáis mejor. Pero yo hago yo en mi casa y tú en la tuya. Si yo hago dos veces el signo de casa, es correcto. Pero voy a quitarlo una vez. Yo hago en casa. Yo en la mía y tú en la tuya. Ya está. Hemos puesto la casa de por medio y he puesto la mía para mí y la tuya para ti. Lo repito. Y fíjate lo importante que es el movimiento espacial. Si yo hago en mi casa, no tiene sentido, ¿verdad? Yo no digo yo en mi casa y tú en la tuya. Oh, no. Ese juego no se entiende. Si le damos énfasis con el cuerpo yo digo. Yo en mi casa. Ve como me echo para atrás. En mi casa y tú en la tuya. En la tuya. Allí. Quédate allí. Allí te quedas. Allí. No me interesa. Esa sería un poco la intención. Que hay que tener cuidado porque es que este signo es un poco complicado porque por muy educado que le digamos que nos vamos para tu casa. Pues tu casa no se suele usar el posesivo para decir en tu casa. Porque esto ya de por sí significa tú te quedas en tu casa. Y parece la connotación de que yo no quiero ir, sino que se queda en casa que por alguna razón no puede salir o que se quede en su casa que yo no voy a ir. Tú en tu casa. Tú en tu casa. Por eso cuando decimos, digamos, vamos a tu casa. Pues decimos casa tuya. En tu casa. En tu casa. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se usa el posesivo porque yo puedo usar mi casa. Aquí no hay, no hay ninguna, ningún rechazo, ¿no? Es que esto parece rechazar. Es que de hecho tú haces así y tú se estás empujando a alguien. Lo estás rechazando. Hay que tener cuidado en el sentido, aunque es correcto decir en casa tuya. Es correcto. Pero bueno, al final es algo social, ¿no? Dice en tu casa. En tu casa. Muy bien. Y hasta aquí la lección. Que nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao.